La UNAM ya publicó la convocatoria al concurso de selección a la licenciatura para este 2024. Recordemos que el ingreso a la máxima casa de estudios se lleva a cabo a través de un concurso de selección. Este examen es uno de los más demandados en México, el cual consiste en 120 preguntas y opción múltiple de diferentes materias con una duración promedio de dos horas. Un requisito para poder registrarse al concurso de selección es haber terminado el bachillerato con un promedio mínimo de 7. El primer paso para el registro es llenar tus datos en el sitio web de la Dirección de Administración Escolar de la UNAM y seleccionar la opción de convocatoria a licenciatura UNAM 2024. El registro estará abierto del viernes 26 de enero al martes 6 de febrero, plazo en que también se tiene que pagar el derecho al examen de selección. Del 3 de abril al 3 de mayo podrás imprimir tu boleta credencial, la cual deberás conservar durante todo el proceso, donde sabrás la hora y dirección de la sede en la que harás el examen, cual se aplica del 18 de mayo al 2 de junio. Lo siguiente será obtener los aciertos necesarios definidos por la demanda de la carrera y el cupo de la institución, siendo Medicina, Derecho y Administración con la demanda más alta. Los resultados se publicarán el jueves 18 de julio. Solo los estudiantes que obtuvieron los aciertos suficientes se deberán inscribir en el plantel correspondiente del 29 de julio al 2 de agosto.